muy buenas chicos como estáis bienvenidos estamos en otro vídeo más esta vez estamos aquí con otro prototipo que estoy haciendo que aunque esté en fase beta la verdad es que os voy a explicar los beneficios de estos vehículos, lo benignito de estos vehículos es que estoy haciendo como ves ahí una especie de armadura espaciada jugando con los ángulos de los bloques y que la verdad es que noto que hay más blindaje no que hay más blindaje sino que hay más resistencia aguantas más aunque es un poco inestable porque también estoy jugando con los thrusters con los motores y los healers para hacer una cosita bastante divertida quiero hacer un nuevo tipo de vehículo todavía jugando con él con el ledlie o los thrusters y con eso y a ver qué puedo inventar este sería como una fase pre alfa o alfa o una pre beta es decir ya está bastante adelantado como veis es mucho más rápido que un healer en cuanto a aceleración y vuela bastante más bajo y eso que yo no tengo nada vuela más bajo que un healer sin tocar nada debido a algo que os he dicho del juego de los thrusters eso les da una vez como veis ese de ahí ese sería una altura decente para un healer y como veis el mío pues se mantiene bastante bajo eso es por varias razones la armadura espaciada os voy a decir una cosita lo primero es una armadura de thrusters consigue un 15 o un 20% más de resistencia eso es lo primero y esto es por una especie como sería no sé qué bug no esos son los diferentes impulsos que hacen los thrusters hacia arriba hacia abajo izquierda y derecha también quería comentaros que ya me han respondido los de slowcraft y estos días van a estar atentos a mi canal y más atentos para darme lo que os dije a ver si me aceptan ya y me dan lo tanto llevo esperando para poder tener una serie decente porque creo que me lo merezco creo creo a ver si me lo dan para mañana lunes es decir estoy grabando a las 15.36 del día 12 el domingo y espero que me acepten para poder ya estar así todos los días con mi serie porque queréis o no entre que no tengo mucho tiempo para grabar ahora mismo lo primero por culpa de internet y que me cuesta en tres días conseguir el dinero para hacer una construcción estoy bastante chungo a ver si tengo suerte los de robocas no lo aceptan y puedo pues ya sabéis hacer lo que queréis muchos de ellos porque tengo más por youtube no tanto en los comentarios pero entre peticiones por el chat del juego y mis y mensajes privados por twitter os voy a decir la verdad ahora mismo tengo 40 mensajes privados de twitter de que haga un tipo de vehículo determinado y son 40 distintos porque tenía más de 50 los he mirado y he rechazado 10 porque se parecían mucho bueno no se parecían sino que básicamente era lo mismo lo que pedían que otro así que eso los he rechazado pero vamos que vais a decir que los he rechazado no os pongáis a preguntar por qué motivo vosotros coincidíais por ejemplo no queríais una nave en plan que fuera un bombardero pesado con muchísimo guindazo y que fuera con los mega plasmas y otro me pidisteis un caza a reacción que va a ser a reacción voy a hacerme un caza a reacción ahí que me fijase en un caza militar real que lo hiciese lo voy a hacer me voy a fijar en un caza militar otro también en fase beta con poques blancos y bueno chicos esto es todo espero que os haya gustado el vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós